En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es recurrente. El tema del friaje, aunque hemos tenido una corrección con el término, que en las zonas andinas son erradas. Este tema va a estar a cargo de la doctora Mónica Gómez. El día de hoy en un diario local dice, en 10 años hemos caído 20 puntos en competitividad. Y esto lo dice un instituto de administración de desarrollo y también fondos económicos. En el sentido de que nuestro país ha caído efectivamente en la competitividad. Y por ejemplo, estamos en el puesto 62, Colombia está en el puesto 58. Chile está en el puesto 40. Y entonces la competitividad. Por ejemplo, entre muchos otros factores, el fortalecimiento institucional. Es decir, cómo nosotros desarrollamos una mejor universidad. Y allí se inscribe esta propuesta de responsabilidad social universitaria que tiene que ver con las funciones que tiene la universidad. La función académica en la que la presencia de ustedes demuestra el interés por conocer más. En la formación, en la formación, en la gestión y en el quehacer de la investigación de la universidad. Y por eso, todo eso se engloba en lo que entendemos una universidad inteligente, ecoeficiente y socialmente responsable. Bajo todo este marco, es que este ciclo de conferencias el día de hoy, desde ya nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Gómez. Doctora de nuestra casa de estudios, doctora en ciencias con mención en física de la Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en síntesis y aplicaciones de materiales nanoestructurados. que por su destecada labor ha tenido el premio Gran y Montero, ha tenido el premio Nacional L'Oreal de la UNESCO CONCITÉ. Y por ello, pido a todos ustedes que la recibamos, por favor, con fuertes aplausos. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Voy a pasar... ¿Autilizar este micro? Sí, mejor. ¿Está bien? Me escuchan todos, ¿verdad? Muchas gracias por su presencia. Efectivamente, como mencionaba el ingeniero, aquí hay una pequeña modificación en el título, ¿no? Porque lo adecuado es hablar, entonces, cuando nos referimos a ambientes autoandinos, a heladas. Soy profesora de la Facultad de Ciencias y también formo parte del Centro de Energías Renovables y del Uso Racional de la Energía, que es uno de los centros que tenemos aquí en nuestra casa de estudios. A ver, voyamos un poquito, como les comentaba, a la definición. ¿Qué entendemos por heladas? En las heladas tenemos nosotros una disminución de la temperatura debido a que la nubosidad disminuye. ¿Y por qué la nubosidad? Nosotros sabemos que las nubes están constituidas por gotas de agua. Estas gotas de agua permiten retener el calor. Si estas gotas ya no están presentes, entonces las temperaturas disminuyen. Y cuando estamos a alturas como las que tenemos nosotros en zonas autoandinas, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, entonces efectivamente se alcanzan temperaturas tan bajas como menos 20 grados centígrados. Por otro lado, tenemos el término friaje. Entonces, cuando hablamos nosotros de friaje, nos referimos a corrientes que vienen del sur. Corrientes frías que llegan básicamente a la Amazonía, a la selva. En la selva tenemos nosotros básicamente temperaturas altas, zona tropical. Pero estas corrientes producen bajas de temperatura. No bajan de los 0 grados centígrados, a diferencia del caso de las heladas. Eso como para un poquito aclarar el pancártelo. Estas zonas autoandinas, nosotros sabemos que están asociadas a la cordillera, ¿no? A la cordillera que atraviesa varios países. Nosotros vemos aquí, efectivamente, Chile, Bolivia, Perú. Esto a nosotros nos da un espacio muy particular. Nosotros sabemos que el Perú se encuentra en una zona tropical. ¿Qué significa encontrarse en una zona tropical? Encontrarse entre los trópicos. El trópico de cáncer y el trópico de cáncer. Que se encuentran a una latitud de 23,5 más menos. ¿Y eso qué significa, de forma práctica? Que nosotros podemos tener al sol durante todo el año casi encima de nosotros. De hecho, nosotros aquí en Lima tenemos al sol dos veces exactamente en el ceniz. La posición del ceniz se refiere a la tirada de la plomada encima de nosotros. Fuera de los trópicos no se llega a esa condición. Fuera de los trópicos el sol se va a ver siempre cerca, más bien al horizonte. Muy bien. Yo creo que no hay problema. Si me escuchan bien al fondo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, nosotros tenemos esta condición. Nosotros tenemos esta condición. En la zona tropical tenemos una cordillera. Una cordillera que da este ecosistema muy particular. Lo increíble es que nosotros contamos con toda una zona donde efectivamente tenemos temperaturas muy bajas. Aquí la coloración, por ejemplo, azul oscura, señala un rango de menos 25 a menos 15 grados centígrados. Esta zona de aquí, digamos, está entre menos 3 y menos 1 grado centígrados. Pero, como les decía, lo paradójico de esto es que si nosotros vemos la disponibilidad solar con la que contamos, justo en esta zona sur es donde tenemos mayor radiación solar. Por ejemplo, vayamos a este rango que está entre 6 o, digamos, hasta 7 kilowatt hora por metro cuadrado. Voy a hablar un poquito de estas unidades para ver si nos familiarizamos. El recibo de luz nos llega a nosotros en estas unidades, kilowatt hora. Y si más o menos vemos nosotros cuánto consume una familia de 4 miembros durante un mes, está en un promedio de 150 a 200 kilowatt hora. Entonces, nosotros vemos acá, si estuviéramos aproximadamente en esta zona, kilowatt hora metro cuadrado por día. Si estamos acá en 6 kilowatt hora metro cuadrado por día, por 30, digamos, estaríamos aproximadamente, si se hace el consumo, la conversión al 100%, podríamos decir entonces que efectivamente tendríamos la disponibilidad para poder alimentar con electricidad una familia. Considerando de que se tiene, por supuesto, una conversión al 100% que no se da. Pero para tener una idea, nuevamente, estas son las unidades que tenemos nosotros en nuestro recibo de luz, kilowatt hora. Y esta es la disponibilidad promedio al año por día en metro cuadrado. Muy bien, nuevamente hagamos la confrontación. Tenemos aquí la disponibilidad solar y por otro lado tenemos las temperaturas mínimas. Y efectivamente, donde tenemos temperaturas más bajas, tenemos una gran disponibilidad solar. La energía, para que sea útil, tiene que ser una energía de calidad. Una energía que pueda ser utilizada cuando se requiere, cuando se necesita. Tendríamos que ver entonces cómo se presenta la pobreza. Este, de hecho, es el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, distrital, donde vemos nosotros, nuevamente por colores, cómo es la incidencia de pobreza. El caso del rojo representa entre el 60 al 100% del porcentaje de pobreza. O sea, 60% significa de 100 personas, 60 son pobres. Y para tener más o menos una idea de pobreza es vive como un dólar antiguo, aproximadamente. Muy bien, nuevamente, nosotros vemos que la pobreza en esta zona, donde está justamente la presencia de las temperaturas más bajas en nuestro país, es grande. Efectivamente, nosotros reconocemos que en la costa hay más desarrollo y, lamentablemente, aquí en Madre de Dios, es básicamente la minería ilegal la que da un valor alto del índice económico. Muy bien, la pobreza está marcada también por la poca disponibilidad de energía. De hecho, la energía es uno de los parámetros que dice cómo la población ha podido desarrollarse. Pensemos en nosotros, sin el celular, yo creo que si les pido a alguno que levante la mano ¿Quién no tiene celular? ¿Alguien no tiene celular? Uno. Si estuviera mi hija acá también levantaría la mano. Casi todos sabemos que necesitamos energía. Y la energía nosotros la consumimos directamente, por ejemplo, con los alimentos, que es energía química. Diferentes formas de energía. Aquí estamos presentando la energía solar. Muy bien, vayamos nuevamente al ámbito rural altoandino y tengamos más o menos una visión de cómo son las viviendas actualmente en la zona rural altoandina. Esta es, digamos, una representación, lamentablemente, no se ve muy bien por la iluminación, pero aquí veríamos un techo de calamina metálico que está superpuesto. Muchas veces, para que se quede fijo, le ponen piedras o bloques de concreto encima. Estas puertas y estas ventanas son metálicas. Y se tiene, en este caso, simplemente una pared. Este sí puede ser material noble, pero muchas veces es adobe. Porque esto ya es un poco más citadino. Esto es Dimata. Dimata es un poblado que se encuentra a 4.500 sobre el nivel del mar, más o menos a dos horas desde la misma Arequina. Esto está en el distrito de San Antonio de Chuca. ¿Cómo era antes? ¿Cómo eran antes las viviendas, las tradicionales? Lo que se tenía en el techo era hecho, fibra. Y bastante fibra que estaba descansando encima de la construcción de tal manera que dejaba poco espacio al empalme, como en el caso anterior, que se tiene la calamina y donde se tienen muchos espacios libres entre la calamina y la pared. Aquí no. Además, se tiene la fibra, que entre fibra y fibra se tiene aire. Y el aire es un buen aislante. Ventanas y puertas de madera. Esta presentación tradicional es, digamos, tiene más capacidad de retener el calor que las que actualmente se tienen. Y esto va con una mirada dentro de la globalización. Tenemos una globalización, ustedes saben, en diferentes aspectos. La alimentación, el vestido. Y esto agudiza mucho más la realidad de los pobladores en las zonas altoandinas. Porque la alimentación que antes era a base de cereales, a base de papa, a base de quinoa, ahora, lamentablemente, tiene fideos, tiene arroz blanco, que son carbohidratos de baja calidad. Tiene también, digamos, los chichitos y etcétera, que, lamentablemente, contribuye a la desnutrición de la población. Antes, cuando estaban más cerrados, consumían su alimento, que era mucho más nutritivo. Y ahora vayamos a la parte de la vestimenta. ¿Con qué se vestían ellos antes? Con fibra animal, con lana, y que efectivamente retiene más el calor. Ahora que utilizan fibra sintética polar, que es menos eficiente y que también es hasta cierto punto contaminante. Entonces, este aspecto de globalización ha disminuido aún más la condición de vulnerabilidad de esta población. A ver, vayamos a conversar un poquito sobre esta visión bioclimática. Cuando hablamos de viviendas, y mucho se utiliza el término de confort, confort térmico. El término confort, lamentablemente, está asociado muchas veces a la comunidad. Por eso que yo prefiero utilizar bienestar térmico. Es salud térmica. Aquí se trata un poquito de la línea entre la vida y la muerte, porque las temperaturas son tan bajas que son insostenibles. Entonces, se trata de una salud dentro de la vivienda. ¿Qué nos dice un ambiente bioclimático? Un ambiente bioclimático implica más bien una visión multidisciplinaria. Tal como lo señalaba el ingeniero, esta visión nos permite a nosotros tener diferentes abordajes. Es la persona dentro de un ambiente. Es el metabolismo del ser humano dentro de un sistema cerrado, donde se necesita conocer cómo funciona el metabolismo, y por otro lado, conocer su entorno, conocer el clima, conocer históricamente el clima. No se trata solamente de, durante un año, hacer medidas de temperatura, humedad y viento. Se requiere un registro minucioso del clima. Entonces, nuevamente, ¿qué necesitamos? Datos. Datos del grupo humano. Datos que nos van a dar a nosotros lo que se conoce como los índices bioclimáticos. Estos índices van a depender de aspectos que son subjetivos. Por ejemplo, nosotros aquí en Lima estamos acostumbrados a una humedad alta. Y a temperaturas con sensación de frío, bajas. Mientras que en la sierra, estamos acostumbrados a temperaturas bajas, con humedades también bajas. Culturalmente, nosotros estamos acostumbrados a vestir de una manera, mientras que en la sierra, de otra forma. Nuevamente, si nos alejamos un poco más. Los índices bioclimáticos para gente de Europa va a ser diferente que para nosotros. Hasta ahora, los análisis que se vienen haciendo corresponden a los índices bioclimáticos traídos de afuera. Ahora no contamos todavía con índices bioclimáticos para nuestra población. Entonces, efectivamente, necesitamos los datos de los grupos humanos a los cuales vamos a intervenir. Y estoy presentando aquí, digamos, los aspectos que necesitan ser abordados. Por otro lado, necesitamos, como mencionaba, datos históricos del clima. Necesitamos, por lo menos, 30 años, 3 décadas de datos del clima y datos precisos. Muy bien. Había mencionado hace un momento el poblado de Imata, que está a 4.500 sobre el nivel del mar, en el distrito de San Antonio de Chuca. Entonces, aquí los números son pequeños, pero yo se los presento. Aquí está la temperatura, ¿no? Aquí está en Fahrenheit, en centígrados, y es esta curva. Entonces, nosotros podemos ver que efectivamente la temperatura está entre 5 y baja, ¿no? Digamos, a menos 3 grados centígrados durante los meses de junio y julio, efectivamente. Ahora ya comenzamos a escuchar nosotros diferentes medios de comunicación que se están produciendo casos de temperaturas muy bajas. Estamos entrando al mes, más frío para toda esta zona. Por otro lado, tenemos aquí las lluvias, ¿no? Entonces, esta es la época de lluvias, ¿no? Las lluvias, por ejemplo, el pico para el caso de Imata es de 120 milímetros por metro cuadrado. Esta información corresponde al promedio tomado durante 30 años. Muy bien. Ahora, por aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la temperatura, y como les decía, este es un promedio de 3 décadas, y esta es la temperatura media, ¿no? Pero hemos podido ver aquí picos de aproximadamente menos 12 grados centígrados. ¡Ay, ay, ay! Regreso nuevamente. Tenemos nosotros esta paradoja. Contamos con bastante energía solar, y por otro lado tenemos una zona donde efectivamente tenemos temperaturas muy bajas. Entonces, podemos considerar, tenemos el sol. El sol como una fuente inagotable de energía. ¿Por qué? Aproximadamente, ¿cuál es la vida del sol? Para nosotros es inagotable, ¿no? En nuestra escala de vida. 7 mil millones de años. Es una estrella joven, con más de 4 mil millones de años. Hablo un poquito del sol, como para tener una idea. ¿A qué distancia se encuentra el sol de la Tierra? Ahora, si les digo 150 millones de kilómetros, no nos dice nada. Pero tratemos de ver algo que es cercano. Si nosotros tenemos en nuestras manos una esferita de un centímetro, y consideramos que a una cuadra se encuentra una esfera del diámetro de un metro, nosotros tenemos en nuestras manos la Tierra, y allá, a una cuadra, se encuentra el sol con un diámetro de un metro. Para tener más o menos una idea de las proporciones, Tierra-Sol. Esa energía, que para nosotros es inagotable, más de 5 mil millones de años, proviene del sol, es enorme. Y efectivamente nosotros contamos con ella en las zonas donde lo necesitamos. Pero, ¿cómo hacer que esta energía disponible sea efectivamente útil? Y que pueda, además, ser utilizada cuando es necesitada. Porque lamentablemente, en esta época que estamos entrando, escuchamos nuevamente las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de ganado, efectivamente también la cosecha, y etc. Déjenme decirles algo más con relación al sol, como para tener una idea. Nosotros recibimos del sol radiación electromagnética, en un rango amplio. Y esto nos es familiar, porque ahora último escuchamos mucho de la radiación UV. Y sabemos que la radiación UV produce efectivamente daño a la piel, produce carcinomas, afecta la información genética por la energía que tiene. Pero lo que principalmente nosotros recibimos es en el rango visible. Y tenemos, digamos, un 50% de toda esta parte térmica. Esta parte térmica que no la vemos, nuestro ojo ya no es sensible a esa parte. Es el infrarrojo, que es lo que nosotros recibimos como calor. Nosotros lo mencionamos y está caliente. Es radiación infrarroja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gama muy amplia que recibimos del sol. Lo que voy a pasar a presentarles ahora es una diversidad de acciones que se han venido tomando desde hace varios años. Desde hace varios años, específicamente, por ejemplo, en la UNI, se ganó un proyecto por medio del FinCIT, en ese entonces, que ahora es indómate del Ministerio de la Producción, en el 2007, para intervenir en Ayacucho y tener una propuesta bioclimática. Pero no solamente la UNI ha tenido estas propuestas de investigación, sino también ONGs, otras universidades, por ejemplo, la Católica, etc. Entonces, se ha hecho una compilación en un libro presentado por la cooperación alemana, donde sistemáticamente y de manera bastante ordenada, ha presentado estas acciones. Y voy a pasar a comentárselas, porque yo creo que este es el aspecto más importante ahora y esto es con lo que se cuenta. Y a partir de aquí también quiero mostrar qué es lo que nos falta. Este libro se llama Abrigando hogares, ¿no? Experiencias con medidas de confort térmico en viviendas rurales alcaninas. Antes de eso, quiero hacer una diferenciación. Tenemos estrategias bioclimáticas, que son aquellas que se van a aplicar en las viviendas. Diferenciemos algo importante. Tenemos aquellas pasivas, aquellas que no van a requerir de un motor para que funcione. Y tenemos aquellas, y tenemos aquellas activas, aquellas que sí necesitan un componente que las permita activar y poner en funcionamiento. Muy bien. Vamos a presentar primero las estrategias pasivas. Les mencionaba inicialmente que las casas ahora cuentan básicamente con techos de calamina metálico. El metal sabemos que es un buen conductor. Y el aire, por diferencia de densidad, el aire caliente, ¿a dónde se va? A la zona alta. Y si arriba tenemos nosotros un techo conductor y que no está bien aislado, ¿qué va a pasar con ese aire? Se va a perder. Y eso es lo que no se quiere. Lo que nosotros queremos es tener ese aire caliente por más tiempo dentro de la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer naturalmente? Aislar las viviendas. Lo más importante es tener un buen aislamiento. Por supuesto, techos. Baos, ventanas, puertas. Piso. Que es algo muy importante. Generalmente, en las viviendas se tiene simplemente la tierra y no se hace una preparación adecuada. Y todo lo que significa el acceso a la vivienda. Muy bien. Veamos el caso del aislamiento de ventanas. Nosotros aquí en Lima casi no lo utilizamos. Porque como nuestra temperatura oscila entre 15 grados y 25 grados, no es necesario. Pero, por supuesto, cuando uno se encuentra latitudes muy altas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Suecia, donde tranquilamente en invierno se estaba a menos 30 grados centígrados. Todas las casas cuentan con ventanas con doble vidrio. Y no es un vidrio cualquiera. Es un vidrio que además tiene la capacidad de reflejar el infrarrojo. Y entre vidrio y vidrio se encuentra un gas poco conductor. Pero puede ser también aire. Muy bien. Sabemos que justamente en estos entornos, en estas zonas, para esta gente tiene pobreza. Y una de las limitantes más grandes es la posibilidad de acceder a tecnología que venga de afuera, que existe, pero está. Entonces, se pueden construir ventanas de doble vidrio. Y nuevamente, ¿qué es importante? Tener un buen sellante, un buen marco que no dé lugar a los puentes térmicos para que no se pierda el aire. Además, no solamente tener dos vidrios, que pueden ser dos vidrios simples y con aire entre ellos, sino que se tengan también estas contraventanas de madera. Cuando nosotros tenemos un vidrio, pensamos, el vidrio es transparente. El vidrio transparente permite el paso de la radiación visible. Lo que nosotros no vemos es que el vidrio es opaco en el infrarrojo. Y les había mencionado que del infrarrojo nosotros recibimos casi el 50%. Y si el vidrio es opaco en el infrarrojo, significa que el vidrio no deja pasar el infrarrojo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque la luz, lo que nuestros ojos ven, el rango visible, pasa, pero la parte térmica queda básicamente absorbida por el vidrio. Y ya no solamente por uno, sino por dos. Pero además, también, durante la madrugada, que es cuando se tienen las temperaturas más bajas, se tienen contraventanas que aíslan mucho más el ambiente interior. Regreso a la calamina de vidrio. La calamina metálica, perdón. Estas calaminas que las colocan, como les mencionaba, solamente superpuestas encima y que dejan aire, y el aire caliente sale por ellos, pueden ser tratadas. Muy bien, la calamina es fácil de instalar. Regresar al licho es incómodo porque tiene un tiempo de vida, hay que reemplazarlo. La calamina metálica va a durar muchos años. Se coloca encima y punto. Pero así se pierde energía. Ese aire caliente sale por esas ranuras. Entonces se tienen que hacer tratamientos. Por ejemplo, en este caso se tiene la calamina metálica y una plancha de triple A en la parte interna. De tal manera que entre el triple A y la calamina se tenga un colchón de aire. Este colchón de aire va a evitar que el aire caliente debajo de la plancha de triple A escape. Otra opción, claro, mucho más económica. Entonces ya no contamos con triple A. Que se coloque una tela arpillera. Una tela que de todas maneras permita que se tenga en esta zona, ¿qué cosa? Un colchón de aire. Pero además, vamos a ver después, acá se debe tener la posibilidad de captar la radiación. Esta radiación en el rango visible que va a entrar a calentar esta zona de aire. Nuevamente, acá se tiene una tela arpillera. Y acá, un entorno mucho más cálido. Este es un acabado un poco más costoso, porque ya no se tiene la tela arpillera, sino se tiene un entramado de madera. Y acá se le ha hecho un enlucido de yeso. De tal manera que esto se va a ver como un techo. Y no se reconoce cuál es el material que está aquí. Y nuevamente, en esta zona se tiene un colchón de aire, que es un muy buen aslante. Seguimos en el aislamiento en la zona de techos. Y manteniendo la propuesta de calaminas metálicas, que es lo que generalmente se encuentra ahora en las viviendas. La propuesta es, muy bien, modifiquemos esta calamina metálica. Y uno de los productos que para ellos es abundante, es la lana de oveja. Porque hay zonas del animalito que no se utilizan, que se desecha porque no es de buena calidad. Muy bien, eso en lugar de desecharlo, conviértase en una zona aquí, intermedia, como un colchón de una lana. Aquí, como se ha construido, es de aproximadamente 10 centímetros. Se ha colocado en una bolsa de polistireno y encima una plancha de firmocemento. Claro, al inicio, cuando se presentó la propuesta, el primer beneficio que sintieron los pobladores es que también los aislaba del ruido. Porque con la granizada y con la calamina metálica, el ruido era muy fuerte. Pero con este aislamiento, entonces, han sentido inmediatamente ese bienestar. Pero esta es otra manera de un aislamiento de techo. La Totora, que en algunos lugares nosotros sabemos que es disponible, que es abundante. Y de hecho, aquí en nuestra universidad tenemos varios trabajos en la Facultad de Ingeniería Civil y siguen todavía proponiendo la posibilidad de implementar la Totora en construcciones. Muy bien, nuevamente, listones de madera y tener entrelazado la colchoneta de Totora y la calamina metálica encima. Esta es otra propuesta, también con Totora, pero además, para un mayor aislamiento, considerar una plancha de tecnopor. Muy bien, entonces, hablamos de los techos. Ahora, veamos los muros. El trabajo de los muros, cuando hablamos de las zonas altoandinas, sabemos que se trabaja básicamente con adobe. El adobe es un material ancestral. O sea, de hecho, pensamos en adobe y podemos pensar en chanchán, nuestra primera ciudadela. El adobe tiene las propiedades con las que se construya, que va a depender de la zona, va a depender de la fibra, va a depender del aglutinante, va a depender de la manera como se prepara. Aquí en la universidad, aquí en el Perú, tenemos mucho estudio de las propiedades mecánicas de los diferentes adobes que tenemos en el Perú. Lo que no contamos es las propiedades térmicas. Y si nosotros queremos hacer un estudio de la energía con la que cuenta la vivienda, necesitamos conocer las propiedades de cada uno de los elementos que constituyen la vivienda. Uno de ellos, el adobe. Otro, el vidrio que se utilice, la calamina, la colchoneta de vidrio o de fibrocemento. Cada una de estas propiedades debería estar establecida antes de pasar a los cálculos de energía. Es entonces ahí que comienzo a sugerir que es importante contar con un trabajo multidisciplinario donde tengamos integrada la parte de construcción, la parte mecánica, la parte térmica, la parte física. Y si pensamos en un desarrollo de materiales, si pasamos por una síntesis y pasamos por una parte química. Necesitamos nosotros, y estamos en la obligación, de tener una visión transversal multidisciplinaria que nos permita ser una propuesta concreta a las necesidades de nuestro país. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una colchoneta de totora, tenemos un muro de piedra, una soga, obviamente, que mantiene la totora. Esta es otra propuesta. Estos dos son muros paralelos de adobe, entre ellos aproximadamente siete centímetros de separación. Por supuesto, aquí se necesita un buen aislamiento con el techo y de las ventanas y las puertas. Se conocen como muros contenedores de cadena. Muy bien. Hemos visto la parte de los techos, las propuestas para las paredes. El otro aspecto importante son los pisos. Les mencionaba, los pisos generalmente, en las casas, son solamente la tierra. Y la tierra va a estar en la parte más profunda, aproximadamente a un metro de profundidad, va a tener la temperatura y equilibrio que se tiene durante todo el año. Entonces, si es tres grados centígrados, esa va a ser más o menos la temperatura que se tenga, que es una temperatura bastante baja. ¿Qué tratamiento se le puede dar a este piso, a este suelo, a esta base de la vivienda? Por ejemplo, se puede tener un terreno, capas de piedras, barro, que es típico, madera encima, pero entre el barro y la madera tener un espacio de aire, porque sabemos que el aire no conduce bien el calor. Es un aislande. Se pasó rápido. Muy bien. Esta otra propuesta similar se da en cuenta que son más bien arreglos laminares, ¿no? Donde se tiene piedras, se tiene mortero, paja, ¿no? Estas combinaciones con fibra y con barro y el barro pulido. Esta es otra propuesta donde ya trabaja con materiales que no son propios de la zona, con un plástico para tener la parte impermeable a la humedad y además también tecnopor y en la parte de encima madera. Esta es otra propuesta también similar y en la parte superior cemento pulido. Muy bien. Entonces, uno de los aspectos más importantes es aislar la vivienda. Aislando la vivienda nosotros evitamos las pérdidas de calor. Pero no solo basta con aislar la vivienda. Nosotros necesitamos energía que ingrese que pueda estar disponible en el entorno, en el aire para que sea confortable, para que sea térmicamente saludable. Entonces, ¿cómo podemos captar este calor? Nos vamos al calor que captamos como había mencionado inicialmente el sol. El sol que lo tenemos disponible y que contamos ampliamente en un rango visible e inflador. Les mencionaba hace un momento en el caso de los techos. Si en los techos colocamos estas ventanas, estas zonas transparentes, entonces ingresa la radiación y en esta masa de aire puede ser almacenada. como hemos visto esta zona queda aislada y aquí cuando suba la parte caliente no se va a perder porque se va a encontrar con esta zona de aislamiento. Entonces, la radiación ingresa y queda aquí atrapada. Esta es otra forma, también puede ser una calamina transparente, por ejemplo, o tener efectivamente estas claraboyas pero además contar como en el caso de las ventanas con contraventanas que puedan cerrarse en el momento más frío del día en la madrugada y que esta energía no se pierda. Entonces, ya no se tiene aquí el colchón de aire, se tiene la claraboya y se tienen las contraventanas. Otra forma que es digamos más familiar a los pobladores son los fitotoldos. Estos fitotoldos o estos invernaderos adosados, porque el término fitotoldo se utiliza mucho en Bolivia, por ejemplo, pero en alguna zona de nuestro país también, permiten como está constituido por plástico y el plástico posibilita el ingreso de la radiación visible y mantiene y crea un microclima, por eso se conoce como invernadero y nosotros ya sabemos que el efecto invernadero lo asociamos a calentamiento. Ojo, el efecto invernadero de estos fitotoldos es diferente al efecto invernadero que nosotros tenemos en el ambiente. pero dejemos eso por un momento y en ambos casos tenemos un incremento de temperatura porque básicamente tenemos aquí radiación que queda atrapada en este entorno. Este aire caliente va a subir y si se tienen orificios superior e inferior en la pared puede ingresar a la habitación y la parte fría ingresa al invernadero teniendo así un calentamiento efectivo dentro de la menina. Pero es importante entonces pensar en cómo ubicar este fitotoldo. Nosotros de repente no estamos muy familiarizados con la trayectoria del sol encima de nosotros como observadores. Eso es algo muy importante porque cuánto tiempo está el sol sobre nosotros es conocer con cuánta energía nosotros disponemos y durante todo el año. Yo les mencionaba al inicio de que nosotros estando en una zona tropical generalmente tenemos al sol en la parte superior pero como estamos ligeramente al sur nosotros tenemos al sol para el norte. Cuando uno hace una planificación para una edificación debe saber muy bien cuál es la trayectoria del sol con qué recurso contamos para poder ubicar bien la casa y para poder estos elementos constructivos poder ubicarlos adecuadamente. como les mencionaba por ejemplo durante la noche efectivamente se tiene entonces que la parte caliente puede ingresar a la casa y esta parte inferior tendría que bloquearse para que no siga fluyendo pero durante el día esto se calienta y se puede efectivamente tener un calentamiento dentro de la vida. muy bien esto también es una propuesta de un fitotoldo adosado toda esta parte de aquí es plástico esto también es plástico por supuesto el plástico tiene un tiempo de vida aquellos plásticos de buena calidad duran aproximadamente tres años algo que es una limitante porque hay que modificarlo hay que cambiarlo aquí vemos nosotros la ubicación de esta casa norte, sur este, oeste el sol sabemos nosotros sale ¿por dónde sale el sol? ¿por el este o por el oeste? efectivamente nosotros aquí como les decía vemos que el sol se va así dependiendo en qué momento del año estamos entonces el sol hace esto entonces podría efectivamente calentar durante todo el día tanto por el este como por el oeste muy bien aquí he colocado el muro trombe se ha hablado mucho del muro trombe porque hubo de hecho una campaña en nuestro París para hacer se invirtió bastante para instalar muros trombe y estos muros trombe que vienen justamente de su creador un francés trombe pero Francia está a una latitud mucho mayor estos muros trombe miran necesariamente hacia el sur porque el sol está casi todo el tiempo del año viene del sur pero para nosotros no para nosotros tendrían que ser colectores que se encuentran en el techo entonces lo que han hecho para modificar esta propuesta de los muros trombe es crear una suerte de pequeños invernaderos han alejado acá un poco la base para nuevamente de manera análoga a los fitotoldos o los invernaderos adosados crear aquí un ambiente de aire caliente y en la parte interna contar con orificios para que este aire caliente ingrese a la habitación muy bien básicamente lo que les he narrado hasta este momento son propuestas pasivas pero también se tienen propuestas activas por ejemplo una pared radiante ¿de qué está constituida la pared radiante? aquí se tiene un colector un colector fototérmico un colector para calentar agua y en esta zona se tiene un serpentín una vez que el agua caliente para la temperatura más baja durante el día desciende va a llenar todo este serpentín y este serpentín que efectivamente está cubierto así que se ve como una pared normal va a estar caliente durante el momento de la madrugada esa es una pared radiante y esta es la tesis actualmente de un estudiante de nuestra facultad de ciencias de la maestría en energías renovables y eficiencia energética esta es otra propuesta de manera análoga también aquí se tienen colectores fototérmicos y este de aquí es un tubo de agua un tubo que se calienta por medio del agua que se tiene aquí que es un colector que se utiliza en piscinas por ejemplo este es un tubo radiante otra propuesta es un piso radiante y esto suena muy natural porque si se calienta la parte inferior donde va a estar el aire frío entonces por diferencia de densidad se puede ir calentando todo el ambiente esta de aquí es una experiencia instalada en IMATA nuevamente regreso a IMATA y lo menciono porque quien les habla viene trabajando en este campo hace aproximadamente año y medio soy relativamente nueva en el campo pero para poder entrar mucho más he tenido que postular a un proyecto de investigación entonces ahora estamos nosotros trabajando con un grupo de estudiantes y de alumnos de diferentes partes del país como les decía es importantísimo tener interacción con otros profesionales y estamos trabajando en IMATA justamente allí en IMATA nosotros encontramos esta experiencia estos de aquí son colectores fototérmicos nuevamente aquí se tiene piso radiante esta construcción corresponde a un albergue para niños un sacerdote austriaco lo construyó al inicio del proyecto no sabíamos que íbamos encontrar esto fue una gran sorpresa para nosotros una gran alegría también esto fue instalado por Thermo Inox haciendo copia de una instalación que hicieron austriacos una empresa austriaca directamente en Tisco que es otro dentro de Cayoma es otro distrito muy bien como les decía un piso radiante de manera análoga al serpentín que vimos en la pared radiante tenemos aquí la distribución de los tubos que se calientan con el agua por medio de los colectores fototérmicos que se encuentran acá nuevamente estamos nosotros en la parte sur entonces los colectores tienen que mirar al norte muy bien paso a algunos comentarios finales no se ve muy bien aquí el contraste en azul lo que les menciono es efectivamente se han implementado en el campo muchísimas estrategias bioclimáticas hay en diferentes partes del país hay diversas experiencias que se han probado algunas se han validado en el campo pero la mayoría de ellas todavía no ha sido debidamente modelada hay mucho por hacer los trabajos como les decía hasta ahora son básicamente empíricos gratamente en la UNI se vienen desarrollando ya dos tesis sustentadas donde ya se abordó la parte del modelaje donde ya se han hecho cálculos de energía pero como les mencionaba hace un momento se utilizan para los modelos valores de tablas que no corresponden a los materiales directamente y eso es algo que debe cambiar eso es un vacío en esta área hasta el momento las modificaciones constructivas tratan de trabajar con los materiales locales lo que suena natural si es cierto se apoyen defender para que nos complicamos y traemos cosas de afuera pero un ratito por ejemplo en IMATA donde la mayoría de las casas tienen techo de calamina puertas perdón calamina metálica y puertas metálicas ellos no tienen metalurgia eso lo traen de arquivo si se van a traer estos elementos constructivos por qué no pensar en tener también una visión global para modificar y no utilizar estos en la construcción les mencionaba hay pocos cálculos hasta ahora realizados se necesita aún más trabajar en la parte de modelamiento se necesita aún más determinar por ejemplo la claraboya en el techo qué área debe tener el fitotoldo qué volumen qué masa debe tener y este es uno de los aspectos para mí más cruciales yo les comentaba que se tienen por ejemplo contraventanas instaladas o en los techos también contraventanas que deben ser cerradas en la madrugada definitivamente las ventanas y las puertas también deben de cerrarse pero los pobladores no lo hacen la tecnología está instalada pero el poblador no la apropia y esto es uno de los impedimentos más grandes llegar a la población para que efectivamente esta tecnología sea apropiada y pueda ser debidamente utilizada muy bien esta es la residencia en San Francisco de Ramín en Ayacucho que se ha construido bastante bien se han hecho los cálculos estamos escribiendo un artículo sobre esto aquí se tiene como les comentaba el invernadero dozado aquí están las claraboyas aquí esta es una esclusa en Estados Unidos Europa se ven las películas no se ingresa directamente una casa siempre hay dos puertas en Finlandia o en Suecia donde he podido estar por más tiempo todas las casas tienen un ambiente donde primero uno se quita la ropa de lluvia la bota de nieve y después ingresa al interior claro eso ya está dentro de la casa pero esto de aquí es digamos un micro invernadero y después es el ingreso a la casa todas las puertas las ventanas son de madera muy bien muchas gracias bien como ustedes ya saben la metodología luego de la exposición es el rol de intervenciones de preguntas de comentarios y dada la importante exposición que ha hecho la doctora Mónica Gómez por ejemplo las propuestas pasivas las propuestas activas y yo creo que está invitando también de alguna manera aquí a los jóvenes a la investigación ustedes deben ser motivados por toda esta problemática ¿cómo es posible que aún ahora en nuestro país la temperatura donde me ha tocado trabajar por ejemplo en el Cerro del Paz por 4.380 metros sobre el nivel del mar a las 6 de la tarde tengamos una temperatura de 3, 4 grados pero en el interior de la casa es igual y estamos ya en el siglo XXI entonces ¿cuál es el aporte de la universidad? ¿cómo solucionamos esta informalidad? entre comillas yo simplemente dejo este tema ahí muy importante el tema de las heladas en nuestras zonas altoandinas y por favor quisiera que intervengan ustedes con sus consultas ahí al fondo el primero por favor ahí va el micrófono un momentito bueno doctora les felicito por el excelente trabajo y el equipo organizado también una consulta digamos si bien es cierto tal vez no se ha logrado un resultado final lo que se ha resultado lo que se observa es un avance muy importante la pregunta es ¿por qué no lo aplicamos masiva? bueno en todo caso escalas piloto lo que va avanzado y obviamente en el transcurso del tiempo la investigación se va a ir desarrollando todo producto o tecnología tiene siempre un desarrollo creativo es decir empiezo por algunos resultados digamos interesantes y obviamente luego se va avanzando porque es mejor tener algo que nada o sea nosotros seguramente muchos que estamos acá y hemos caminado en las punas sabemos la inmensa necesidad de soluciones de ese tipo entonces la pregunta es ¿por qué no se podría aplicar a una escala mayor lo avanzado? y lo otro es ¿cuántas viviendas aproximadamente se tiene o gente se tiene que necesite ese tipo de viviendas? gracias aproximadamente con relación a la población son 6 millones que son en condición vulnerable y si hablamos de la época escolar de niños si hablamos de niños entonces se tiene más o menos un cuarto de millón en vida escolar que están en riesgo medio alto y muy alto les comento por ejemplo el ministerio de educación ha sacado ahora una plataforma llamada el ADAS donde está llamando a todas estas organizaciones que tienen estas iniciativas ya en campo instaladas para que puedan ser replicadas en colegios pero aquí yo pongo un poquito la alerta por supuesto lamentablemente nosotros todos los años escuchamos esto pero la experiencia de las instalaciones que se hicieron con los muros trombe es algo que no se debe repetir no podemos nosotros traer tecnología que sirve para latitudes altas y utilizarlas aquí que nos encontramos cerca de Ecuador ese es el riesgo que se pone nosotros necesariamente tenemos que actuar es cierto pero debemos pasar por un análisis adecuado por eso les comentaba aquí falta mucho análisis de materiales falta cálculo porque si no seguimos parchando cosas es necesario hacerlo pero si nosotros estamos proyectando algo más debería pasarse por un análisis integral de cada una de las propiedades ópticas y térmicas nuevamente nosotros dentro de un ambiente sísmico tenemos las propiedades mecánicas casi mapeadas para el adobe en todo el país pero no lo tenemos para las propiedades térmicas no conocemos la conductividad térmica de los diferentes adores y eso es algo que se necesita y regreso a lo que les mencionaba los índices bioclimáticos nosotros cuando trabajamos con lo que se conoce la zona de confort yo le decía la zona de quemestar térmico hablamos de los índices bioclimáticos de Europa que son personas con otra cultura con otro metabolismo con otras costumbres y eso no tenemos acá seguro que el gobierno va a seguir haciendo campañas porque ya se notó que el gobierno salió de las colectas ahora está pensando en hacer instalaciones en pibes pero yo creo que no debemos desconectarnos de la parte básica no sé si eso responde un poquito a la pregunta no está pronto bueno sí le paso lo que sucede yo le entiendo muy bien que el tema de los colectores es una adecuación y se tiene que es una adecuación pero yo veo cuando se conserva esta vivienda que usted ha tomado bien la foto ahí yo pienso que muy bien parte de eso podría aplicarse podría aplicarse algunas soluciones como le digo es como decir si a una persona se está muriendo de hambre ¿no? está bien voy a hacer un pollo a la hora pero por lo pronto le voy a dar un pancito ¿no? en esa situación estamos y bueno si hay que hacer obviamente hay que hacerlo ¿dónde dónde están esos temas pendientes de resolver en este tema para que la comunidad académica lo sepa y obviamente poder abordarlos y trabajarlos ¿no? es un poco la idea de la conferencia de que todos podamos participar y apoyar en estas soluciones nuevamente nosotros no conocemos las propiedades térmicas de los materiales ni conocemos los índices bioclimáticos para nuestra población y eso es la base para la respuesta y conocer lo que se llama la zona de confort la zona de bienestar trabajamos con índices y trabajamos con propiedades que sacamos de camas a eso a ver vamos a hacer un rol de intervenciones para que la doctora pueda ir absolviéndolas digamos en grupo porque de todas maneras queremos optimizar los tiempos también ¿no? a ver el joven por favor es acerca de por qué no se replica dice en su con su conferencia el poblador no la propia y yo quería preguntar si al realizar este tipo de proyectos que son para él se le pregunta a él qué quiere ¿no? por ejemplo también se menciona el tema cultural de otros países etcétera y por qué no hay un antropólogo dentro del equipo o por qué no hay o sea me refiero no en su proyecto sino en todos los anteriores ¿usted por qué cree que no hay esa esa costumbre de trabajar con expertos sociales que pueden estar ahí y registrar lo que ellos hacen por qué lo hacen porque obviamente tiene un sentido y no no creer simplemente que bueno nosotros le vamos a dar la solución y que su única participación debe ser sabes que antes te enfermabas ahora ya no ¿no? pero preguntarle qué quieres en realidad o cómo hacemos los salidos que fuera tu casa ¿no? tan simple como eso ese punto es importante ¿no? a ver paso un poco a la experiencia de las cocinas mejorables no se imaginan la cantidad de cocinas que existen la cantidad de diseños que hay pero lamentablemente uno puede ver todavía escenas en las que regresan a las tres piedras con todo el humo dentro de la vivienda y la cocina sin utilizarse hay todo un proceso de apropiación que es muy importante que es medular y la participación del poblador es indispensable o sea eso es algo que yo considero debería intervenirse desde que son muy niños por eso de hecho la cooperación alemana cuando interviene interviene con formación en los colegios la visión multidisciplinaria tal como lo ha señalado no debería pasar solamente por esta parte técnica de ingeniería de materiales de ciencias básicas biología química física sino también con la parte del aspecto social como antropólogo un sociólogo porque entonces nosotros no podemos ir allá con soberbia y decir mira yo te voy a dar esto porque tú lo necesitas pasa por el respeto del poblado totalmente de acuerdo es algo complejo esa es una problemática en la que yo creo que todos estamos aprendiendo buenas tardes mi nombre es Germán Chaca soy estudiante de ingeniería económica de los últimos siglos y gracias a ustedes por la conferencia que han presentado en estos momentos mi pregunta primero son dos partes la primera parte es en qué parte implementan el ganado dentro de la casa en qué sección se podría agregar no he visto ejemplos al respecto de eso y comúnmente lo que se muestra siempre es que hay poblados afectados pero esos pobladores también son afectados porque el ganado sume su asistencia y es la forma en cómo ellos sobreviven y cómo pueden sobrevivir el día a día supongamos que se mueran todos esos ganados no hay forma de que ellos puedan implementar esas casas o implementar la recuperación de esas casas la segunda parte es que aparte de implementar el ganado también vendrán plagas he tenido la oportunidad de viajar por algunos lados del país y he visto algunas casas que son un poco parecidas con los modelos de itch y todo eso pero tienen un descontrol de plagas terrible que derrotó son plagas endémicas pero son muy fuertes y con el frío no pueden tener datos a veces tienen perros y esas plagas se descontrolan esas son mis preguntas ¿cómo es? ¿cómo implementarían el ganado dentro de la casa? ¿y cómo y qué hacer con las plagas? yo quisiera más bien ponerme del lado de ustedes aquí no tienen a una ministra ni tampoco tengo posibilidad de decisión yo también digo ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? cuando fui hace dos semanas tres semanas a Arequipa y Mata y veía cómo es que está el ganado es una cosa impresionante o sea la única manera como están ellos durante el día están comiendo y en las noches colocan unos pedacitos de adobe y todos se meten y juntos juntos se mueren o sea los más pequeños literalmente se mueren o sea esa es la forma como y tal como lo señalas que ellos viven del ganado encima de los 4400 no encuentras árboles no encuentras ya gustos se encuentra hincho y vegetación muy muy se encuentra una vegetación muy restringida entonces el punto es el equilibrio de todo el ecosistema del ganado de la vegetación es muy frágil yo me quedo en este punto hay mucho por hacer definitivamente hay mucho por hacer ¿otra consulta? ¿son muy muy grandes? ¿concientas? a ver joven buenas tardes junto gracias doctora por la explicación es un gusto volverlo a escuchar primero quiero rescatar algo último que usted dijo que muchas cosas por hacer y creo que un espacio como la universidad que viene a ser la academia nos compromete a nosotros como estudiantes como egresados como parte de esta comunidad académica en seguir aportando ya sea con estudios de este tipo o también viendo otras formas de complementar estos estudios para ir mejorando la situación de estas personas mi consulta respecto a los proyectos que nos ha mostrado es básicamente en los costos yo estaba revisando el libro abrigando hogares y he visto que más o menos en caso de los techos por ejemplo un techo con las mejoras propuestas es más o menos cuatro veces más de un techo de una instalación normal entonces mi consulta va en el sentido si a través del cero a través de los estudios también no están viendo la forma de cómo minimizar esos costos porque yo imagino que también la falta de aplicación también tiene que ver porque se encarece un poco el tema de los costos y la otra cómo suma a esto digamos las reparaciones que se tenga que hacer porque las viviendas altoandinas no son bien construidas necesariamente como el adobe siempre hay algunos espacios por donde hay fugas térmicas entonces en promedio digamos o bajo su experiencia cuánto más sumaría estas reparaciones digamos para la aplicación de los demás elementos que nos ha mostrado gracias efectivamente tal como lo señalaba la primera persona que intervino hay algo que es inmediato algo inmediato que hacer es el aislamiento de las casas o sea no vas a poder cambiar todas eso es un diablo pero se deben aislar techos se deben aislar ventanas puertas porque incluso los marcos no están bien ubicados el otro aspecto que les comentaba es los marcos metálicos las puertas metálicas son puentes térmicos por ahí se pierde la energía térmica se pierde y eso es algo que se tiene que evitar pero uno piensa esas puertas metálicas son caras no me pregunten mucho el costo pero una puerta de madera te aseguro que no cambia mucho el precio pero para ellos ya es seguridad tener la puerta metálica o sea la percepción ya cambió la mentalidad ya cambió y eso es algo que se tiene que reconstruir de alguna manera se tiene que recobrar porque definitivamente la parte económica es medular una instalación eléctrica no va a proceder en ciertas zonas del país por eso es que sistemas aislados es la única opción un sistema aislado fotovoltaico es la única opción si tú piensas en tirar la línea como se dice allá son 1500 dólares ¿quién va a responder por eso? o sea si hay números que considerar hay opciones sencillas que sí se deben aplicar por supuesto tienes que darle el pancito al inicio como decía el primer participante pero no podemos nosotros en la universidad quedarnos ahí tenemos que tal como lo venimos haciendo en algunos proyectos de investigación considerar estos aspectos que nos permitan a nosotros hacer investigación formar recurso humano porque el recurso humano que se forma aquí debe tener la conciencia de que sus conocimientos van a ser volcados en este campo el conocimiento es poder pero nosotros tenemos que orientarlo para el servicio del país yo tengo esa condición buenas tardes buenas noches doctora también buenas noches a todos los presentes importante charla ¿verdad? y qué forma de de querer ayudar porque no lo podemos hacer por el agradecimiento que tienen los diferentes proyectos de las diferentes propuestas alguien un joven decía ¿por qué no le preguntamos a los pobladores qué cosa quieren? ¿verdad? nosotros o los que van a proponer las diferentes formas de estas casas como usted dijo también solo le dicen te vamos a hacer una casa porque tú lo necesitas pero necesitamos nosotros no sé si trabajar en un equipo donde haya sociólogos como se dijo que haya antropólogos y personas que abren el idioma de los pobladores para que puedan interactuar y se puede educar no solo a los escolares sino a los mismos pobladores hablarles en su idioma entonces ellos van a entender son personas muy sabias el detalle es que quien se preocupa en aprender siendo antes de ser profesionales las lenguas de nuestro país ¿quién habla el quechua aquí? ¿quién habla el aymar? el otro día en una feria que se hizo aquí en la UNI un joven decía ¿para qué voy a hablar el quechua? ¿para qué la aymara? eso es una cosa limitante pero mire para estos casos como no es limitante sería muy importante hablar el quechua hablar el aymara porque son zonas donde el friaje hace ¿cómo le digo? higladas de hiela hasta el alma ¿no? porque yo estaba en zonas muy frígidas y se ve como está ahí ahí en esa foto eso es una realidad no es solo una foto entonces yo creo que los estudiantes aquí aquí presentes les invoco que aprendan idiomas nativos de nuestro país el quechua el aymara nunca se avergüencen de su procedencia andina entonces solo así los profesionales también podemos proponer y podemos educar interactuar con los pobladores o sea el objetivo hacia donde vamos podemos proponer al gobierno también que pueda salir una propuesta de esta universidad para que pueda aplicarse porque todos los personales que hay dentro del gobierno no hablan el idioma de la población a donde van a hacer los trabajos entonces para mí ¿qué tal si serían los proyectos que ustedes están proponiendo también que incluya esos temas ¿no? totalmente de acuerdo muchas gracias si totalmente de acuerdo si hablas fuerte te escucho buenas tardes doctora ya felicito por la imposición y realmente ha incentivado a querer ayudar mi pregunta es eso ¿cómo podemos estar nosotros para participar dentro de de estos proyectos donde nos inscribimos de verdad si usted me pone una hoja y me dice ¿a qué inscribes cómo podemos ayudar? a ver les comento un poquito yo ahora tengo un proyecto como les mencionaba que es bastante ambicioso es muy bonito se llama un círculo de investigación tengo cooperación con la universidad de Tumbes de Piura de La Unza con Cusco y aparte gratamente también tenemos el soporte de universidades de Francia de Suiza y de Finlandia porque así como país en desarrollo como se nos llama necesitamos para poder hacer investigación de punta todavía el puente con otras universidades que tienen toda la infraestructura y todo el sistema ya conoce lo que es hacer ciencia y su población reconoce que la ciencia es importante es algo que nosotros no tenemos en este momento tenemos varios estudiantes tengo tenemos nueve estudiantes trabajando full time y algunos otros que trato de captar y de verdad es bien difícil hay veces me distraigo porque hay jóvenes que van y con muchas inquietudes por ahí veo caritas que han ido con unas propuestas interesantes de techo verdes por ejemplo y claro me gusta conversar con ellos pero el punto es se necesita canalizar este ímpetu propio tuyo que es totalmente reconocido me imagino en varios jóvenes pero necesitas un sustento una subvención un asesor que tenga tiempo y eso se complica un poco por eso ahora con este pequeño proyecto estamos tratando de nuclear espacios entonces yo me reúno con mis estudiantes de gente de provincia con gente de aquí y en eso estamos yo no sé de qué facultad de mecánica mira mi correo está ahí escríbeme y conversemos hola buenas noches doctora vamos a felicitarme por su brillante exposición soy estudiante de arquitectura de últimos siglos ya me he dado un buen tiempo logrando prototipos diseños de viviendas que puedan responder a ese tipo de problemas yo soy de la zona andina crecí de la zona andina que me he ido en el río y me he estado muy interesados entonces a modo de conclusiones a las cuales he estado yo repartirme el diseño he trabajado no aislado pero me emociona saber que hay muchas personas que están pensando en estos problemas y a modo de la emoción me parece que el problema de la vivienda para poder aislarla es de que en la cuestión física de diseño digamos el techo y el muro están separados entonces si esto se trabajara como un diastragma único ayudaría a aislar de lo mismo más fácil lo segundo es que cuando se trabaja la vivienda digamos de comunidades campesinas cuando yo era pequeño llegaban ellos así los llamábamos llegaban ellos y nos traían algo y nosotros decíamos debe ser bueno entonces el problema era que venían ellos con todo su equipo y lo trabajaban y lo hacían y nunca nosotros eran los observadores que tuvimos que decir este bien y lo otro que me parece importante es importantísimo tomar la mano de obra local pero no como mano de obra barata sino como mano de obra que es activa entonces ahí viene el hecho de la transferencia tecnológica a mí me parece más importante que llevar prototipos o módulos específicos es la transferencia tecnológica ¿a qué me refiero con esto? es de que si nosotros elaboramos un prototipo muchas de las personas no lo aceptan pero lo que sucede por ejemplo con el cero constructivo de concreto y digamos con el fierro cualquier persona lo acepta y que como se construye es un sistema muy complicado bien también muy costoso pero aún así lo aceptan es que está a diario su vecino lo construye eso o sea a diario que pasa lo ve lo conoce entonces me parece que sería más eficiente hacer una transferencia tecnológica si es que se hace si es que se hace nuevos sistemas constructivos se proponen se debería de priorizar eso más que llevar un prototipo y lo siguiente es este es el trabajo del año eso es importantísimo porque en las zonas donde en las zonas de tu vida yo doy un trabajo hacia alguien y si nosotros no rescatamos esta forma de trabajo entonces es algo costoso las viviendas porque todas las comunidades se reúnen para fabricar una vivienda y cuando le toca al otro todos vamos a construir eso entonces ese sistema también debería estar incluido dentro del diseño de los propuestos de la vivienda entonces estaban las conclusiones en las cortes estaba llegando un hecho que hubo un montón de productivos y lo otro que me parece muy importante y es verdad que me he pensado es el hecho de que si uno no protege o no satisfece la protección de su factor productivo y si uno no asegura su factor productivo de las personas es una solución en medias o sea solo solucionar la unidad de la vivienda es una solución en medias porque la gente cuando pierde por ejemplo cuando nosotros perdían una llama a diferencia de la ganadería intensiva perder la ganadería extensiva es más costoso porque ya cuando se escondura la salida esa opción no podemos aprovechar la carne y cuando se mejora la lámina no la podemos aprovechar y sus piernas en los cálculos que estoy realizando es el doble de lo que se pierna entonces es sumamente importante asegurar la ganadería y protegerla y bueno me interesaría un examen que se puede con eso en un momento que nos hable las alternativas que se ha estado buscando muchas gracias gracias a ti has tocado aspectos definitivamente muy importantes doctora buenas noches bueno soy egresado de la facultad de arquitectura de nuestra casa de estudios estoy trabajando en la facultad de ciencias también la conozco de vista pero mi preocupación es la siguiente ¿qué estamos haciendo nosotros a través del centro de energías la facultad de ciencias que tiene una maestría también en energía y la misma facultad de arquitectura más que todo en el plan educativo bueno en la facultad de arquitectura tenemos algunos cursos de bioclimática que son básicos pero también tenemos un taller de diseño que si no me equivoco es el número 5 taller de diseño 5 que está enfocado mucho a la vivienda pero creo que sería justo el capítulo en donde podemos incluir el tema de los distintos las distintas tipologías que pueden haber acá en Perú porque siempre nos enfocamos en Lima o ciudades de la costa pero ¿por qué no tocamos quizás tipologías de viviendas exclusivamente para la zona andina tales como Puno por ejemplo o quizás otro caso extremo también podría ser para la zona de la selva que también tenemos tipologías completamente distinta porque ahí ya el problema es distinto pero también este como Pura donde el calor es demasiado fuerte y también tenemos que mitigarlo o tenemos que acondicionarlo para que tengamos un adecuado confort ¿qué estamos haciendo en la Facultad de Ciencias? es que estamos cooperando con la Facultad de Arquitectura o con el CER no sé si hay algún convenio bueno aprovechando que el decano de arquitectura también está presente y tenemos en el plan de estudios algo porque no debemos esperar a que uno egrese de nuestra casa de estudios para tener una preocupación por estos temas creo que si lo tenemos quizás desde un tercer semestre nuestra preocupación al tratar de ir solucionando estos problemas se van a ir fortaleciendo hasta el final la profesión e incluso en estas distintas facultades podemos empezar a tener bases de datos proyectos acumulados que quizás en algún momento se puedan presentar a la entidad superior de acá de la misma universidad y quizás presentarlo al Estado como posibles alternativas o como muchas alternativas no sé si se están haciendo esos trabajos en cooperación acá en las distintas facultades o como sea nuevamente gracias le señalo y me alejo un poquito del tema yo tengo una experiencia muy bonita en trabajo multidisciplinario específicamente con productos antimicrobianos aplicados a textiles y si no hubiese sido porque trabajamos de codo a codo con mi colega de la Cayetano microbióloga con la ingeniera textil con mi colega de física y teníamos una visión digamos más amplia y discutíamos otro aspecto importante que es la terminología técnica pero cuando uno ya conversa se da cuenta de que fácilmente puedes tocarla es impresionante cuánto uno puede aprender porque lo que yo digo es realmente yo he aprendido de ellos es algo que estoy también tratando de motivar definitivamente en el grupo tenemos nominalmente somos 15 pero tenemos ahí un arquitecto tenemos físicos tenemos químicos y allá en las instituciones de provincia hay agrónomos hay ingenieros es digamos el ánimo de no perder esta visión multidisciplinaria comento un poquito algo sobre la maestría en energías renovables y eficiencia energética que me tocó sacar adelante cuando yo me incorporo a la universidad hace 6 años después de 10 años de haber estado fuera lo hice justamente con el planteamiento de esta maestría o sea en su debido tiempo fui aquí a las autoridades a defender la currícula de esa maestría casi toda la propuesta íntegramente la escribí lamentablemente ahora las maestrías y los doctorados si ya no son financiados casi no se encuentran con los estudiantes entonces no se consiguió la financiación y este año no se ha abierto esa es la condición se necesita recurso humano que esté asegurado y dedicado al trabajo de investigación tanto profesores como estudiantes bien consulta ah ya de acá señor Ricardo de la lectura va a ser sin intervención y buenas noches bueno felicitaciones para empezar en la facultad de arquitectura los cursos vinculados a esta temática son del año 87 estamos hablando de hace 30 años pero es una lástima que hemos avanzado tan poco ¿no? o sea de nada nada vale que yo diga que hace 30 años en la facultad de arquitectura se inició esta experiencia porque en realidad poco podemos exhibir de avance cierto que los años 80 y los 90 fueron muy difíciles la primera generación de profesores de jóvenes profesores que salieron muy entusiastas como he escuchado a varios aquí no tuvieron la oportunidad de poder plasmar todo ese ímpetu todas esas ganas todos esos conocimientos puedo mencionar los hombres Mario Segami Enrique Guzmán Liliana Beltrán la más avanzada ¿dónde está? en Berkeley o sea formamos aquí a Liliana Beltrán y se fue a Berkeley a hacer su maestría y se quedó perdimos ¿no? y los que se quedaron acá tuvieron que derivar en hacer otras cosas eran los años difíciles hoy día jóvenes tenemos la posibilidad por lo menos la ley tiene un un vicerrectorado de investigación hoy las condiciones son diferentes tenemos un fincito ¿no? pero me da pena escuchar a usted que la maestría de de energía renovables no haya sido y es 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 este eh contradictorio ¿no? que esto ocurra estamos viendo acá un espíritu decir ¿dónde voy? este por favor avíseme sin embargo hay una maestría que no se abre algo algo no está caminando no está caminando pero es evidente que hay mejores condiciones hoy en día jóvenes como para que estas tremendas necesidades que hay en nuestro país puedan encontrar una salida creo que usted ha planteado claramente en qué estamos el CER ha desarrollado un conjunto de experiencias pero que eh no son necesariamente replicables porque no hay estudios de base ¿no? o sea ustedes nos nos ha dicho claramente hay experiencias pero que no están monitoreadas no están modeladas no están revisándose no tienen una evaluación posocupacional y por lo tanto no tenemos cómo evaluarlas tampoco tenemos estudios de base sobre materiales sobre recursos etcétera entonces hay prácticamente estamos por sentar las bases para hacer algo serio entonces trabajo hay recursos hay por lo menos hay algo de recursos ahora en investigación la necesidad del trabajo multidisciplinario está planteado o sea que varias de las facultades que están en nuestra universidad tendrían para desarrollar investigaciones en la facultad de arquitectura tenemos los cursos ¿no? de bioclimática tenemos los talleres de diseño como bien ha señalado el alumno tenemos los talleres de investigación tenemos talleres de investigación en el ciclo noveno y décimo o sea la estructura académica está preparada como para desarrollar lo que hace falta es una visión que oriente nosotros ya hemos propiciado un acercamiento entre la facultad de lectura y el CER hemos dado la misión al área de tecnología que ha habido varias reuniones y ya se ha planteado el primer proyecto que va a ser entre la facultad arquitectura y el centro de energía renovable ¿no? y nosotros estamos empujando eso y estamos planteando que el instituto de investigación en lugar de sacar un concurso por una supuesta democracia y que salgan los mejores proyectos de investigación que lo único que han hecho hasta ahora es desarrollar los particulares intereses respetables por cierto de los investigadores y estoy planteando al instituto que priorice investigaciones y esta es sin duda una de las que hay que priorizar y entonces el instituto con todo derecho tiene la prerrogativa de decir bueno este año se investiga solamente en este punto y los recursos que hay se destinan exclusivamente a esta línea de investigación porque es la única manera en que podemos tener una política que ayude a desarrollar este tipo de temática entonces mi conclusión sería que hoy día hay afortunadamente mejores condiciones ¿no? hay condiciones básicas el mismo hecho que ya la ley exija la tesis es una oportunidad para que ustedes dediquen sus recursos y su tiempo a desarrollar este tipo de trabajo ¿no? entonces creo que esta conferencia de hoy día estupenda muy bien sólidamente planteada y creo que ha despertado el interés que felicito también a Sergio por esta gran labor que está haciendo creo que es un acierto y la felicito nuevamente doctor gracias muchas gracias señor decano yo solamente quisiera puntualizar algo es difícil competir les mencionaba que hace seis años me incorporé a la universidad a pesar de que fui la primera doctora que se graduó aquí y la más joven de nuestra casa de estudios me tuve que retirar por la maternidad por estas cosas que nos tocan a las mujeres y me toca competir lo sé pero en la parte de investigación a nivel mundial uno tiene que competir y tiene que mostrar sus resultados y nuestros resultados como investigadores son publicaciones científicas a nivel internacional en journals yo lo que les digo a mis estudiantes es cierto tenemos que publicar para poder nosotros tener más posibilidad en el momento de competir pero publiquemos también a nivel nacional la facultad tiene su revista nuestra universidad tiene técnica debemos hacerlo debemos publicar a nivel nacional y nuestro idioma pero no debemos perder el horizonte debemos publicar a nivel internacional porque eso también nos da a nosotros la posibilidad de tener más puntos al momento de competir en los proyectos nada más ahora vamos a ceder el uso de la palabra al ingeniero Sergio Cuentas director del centro de producción social quien va a expresar su agradecimiento por la colaboración en la participación de esta conferencia realizada el día de hoy gracias en el lugar en el lugar sentirle nuestra gratitud nuestro agradecimiento doctora por esta conferencia que no solo ha sido brillante sino que creo que ha planteado los problemas importantes que nosotros tenemos que abordar creo que esta ocasión también es para defender que el CEPS en su tarea de construir el órgano de responsabilidad social universitaria de la UNI está cumpliendo con su misión que es en este caso la rendición de cuentas la rendición de cuentas es mostrar cómo estamos en las diversas áreas importantes para la vida de la universidad su sé que son la formación profesional y la investigación nosotros no vamos a reemplazar a quienes están encargados de esa enorme tarea sino vamos a ayudar a potenciar esa nuestra tarea y parte de eso es exponer en qué situación estamos en el avance de la investigación qué problemas tenemos qué oportunidades se ofrecen y además ustedes ya han visto el eximo de repetir todo lo que se ha podido recoger hoy día tareas como la de la investigación multidisciplinaria potenciar eso tareas como de la amplitud de la visión de la formación de los profesionales de todas las especialidades de la UNI es decir por ejemplo estudiar los idiomas nativos no es para los sociólogos y antropólogos también para los ingenieros porque justamente en el Perú siempre ha habido en el rincón más alejado un maestro un trabajador de la salud y un ingeniero entonces esa ha sido nuestra misión desde el nacimiento de la UNI y obviamente tenemos que abordar en los desafíos actuales los niveles más altos de los desarrollos científicos en las ciencias luras y también en todas las tareas estas no solo son complementares sino forman parte de la integralidad en la formación de los profesionales que podríamos llamar habilidades blandas el conocimiento de los idiomas y todos los requerimientos para poder realmente realizar una labor fructífera además de abordar estas relaciones entre facultades también me da concha la doctora lo que podemos hacer con otras universidades creo que la única también tiene la misión de convertirse en líder de todas las universidades de provincias y armar una gran alianza para construir este país entonces todas esas cosas miren han surgido de este tema en donde se han puntualizado cuestiones importantísimas sobre los trabajos que están haciendo los requerimientos de la vivienda para un tema viejo también en mi caso desde niño yo soy puneño así que desde pequeño he visto cómo es la vida de la gente lo que significan los viejas que para mí eran casi naturales y que sin embargo son momentos en los cuales ahora con el cambio climático se han hecho mucho más agudos y además plantean requerimientos realmente fundamentales para que la universidad se preocupe de resolver de construir su solución entonces recogemos además importantes aportes de estudiantes de diversos participantes en estas reuniones y nosotros les agradeceríamos que nos ayuden a hacer el inventario de todo esto para completar esa tarea entonces sin más nuevamente nuestro agradecimiento muy grande a la doctora porque realmente ha sido oriente en su conferencia nuestra felicitación muchas gracias 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 gracias